¿Qué es lo que ha pasado en Guatemala? Estaba en un programa que se llamaba Campiña y de ahí entonces me iba a El Salvador y de El Salvador me iba a Honduras. En Honduras volvía y duraba otros dos meses, tres meses cantando en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Tengo muy buenos amigos allá, entonces como he trabajado tanto por allá, me quedaba ahí y pasaba muy bien porque era muy bien atendido y tenía un éxito grande, gracias a Dios. Y luego me vine para Colombia porque ya llevaba cinco años fuera de mi casa, no veía a mi mamá y entonces yo dije no, yo me voy para Colombia. Me casé en El Salvador con una salvadoreña, no hubo nada, no pasó nada, sí, entonces yo me vine, ni siquiera me he divorciado, no sé qué pasará, pero hace ya 20 años llegué a Colombia y yo grabé en El Salvador un longplay, un longplay muy bueno que sacó, yo me estrené como compositor en esa época. Entonces grabé un longplay con 10 canciones, 5 mías y 5 de otros autores de por allá, pero inéditas, eran las canciones. Entonces canté, grabé, eso lo sacó en Guatemala un sello que se llamaba Vipro, Discos Vipro. De ahí entonces volví a Tegucigalpa, me quedé otro tempito pero ya después dije no, yo me voy para Colombia y me vine a Colombia y desde 1991, 92 estoy en Colombia. Los amigos de la radio me decían José David, usted debe no irse porque usted grabó un disco y se va y eso se pierde porque no hay promoción, no hay nada. Entonces dije no, vuelvo a salir y me quedé y desde eso no salgo de Colombia. Entonces como no pasó nada con el longplay que traje que sacó Fono Caribe, entonces yo salí de esa música y me dijeron grabé un disco de música popular y grabé mi primer longplay y lo sacó Fuentes, eso se llamaba Maldita Tusa. Para mí fue terrible porque yo nunca había cantado esa música, yo soy romántico y bolerista y baladista, entonces grabé esa música pero me quedó disque muy bien y sonaron, la Maldita Tusa sonó en esa época y luego ya me retiré de Fuentes, ya no seguí con Fuentes y grabé ya con el maestro, digo con mi gran amigo Pachi Andrade que tenía un sello que se llamaba AAA Records, con él hicimos una recopilación que yo había hecho de canciones mías y le puse 25 años romántico, entonces hice una recopilación de muchas canciones mías y luego grabamos un disco que se llamó Me Sobra Corazón Ranchero, ranchero y popular. Sonó un poco porque volví a grabar Mi Corazón y Estad de Luto en otra versión y Ebrio de Amor también lo grabé, lo grabé y luego grabamos un disco de boleros, pero no sé, hubo un pequeño paseo ahí con mi amigo Paché que somos amigos desde los 60, 70, entonces somos muy buenos amigos, entonces no se sacó el disco que hice con un trío, fue un disco muy bonito, solo boleros y valses, entonces de ahí yo grabé unas canciones para un producto que él hizo que se llamaba Serenata a las Madres, grabé cuatro temas para ese disco y luego ya me retiré, me llamó Discos El Dorado, me contrató por un CD, entonces grabé un CD que se llamó Adiós Amigos, con 14 canciones, sonó Adiós Amigos y el disco es uno de los mejores que he grabado en mi vida, con mariachi, luego grabé con él otro que se llamó José David Méndez Ranchero, que es ese bien popular y sonó muchísimo, y luego hicimos uno con banda que a mí personalmente no me gustó, porque fue con banda, yo creí que era una banda diferente, pero era con papallera prácticamente, entonces no eran 14 canciones muy buenas, pero con ese acompañamiento casi no me gustó, y a Alesio tampoco, el dueño de la isquera, pero él fue el que me propuso Hagámoslo Así, y luego grabé unas canciones para un disco especial que se llamaba Momentos Inolvidables, donde grabé En Tu Día, Las Mañanitas, grabé todas esas canciones con un mariachi muy bueno, y luego entonces ya dejamos de grabar un tiempo, y ahora yo estoy grabando por mi cuenta, y estoy haciendo canciones mías y canciones de otros autores colombianos, y eso estoy haciendo, ya tengo cinco canciones de la nueva producción, hasta ahora. Y también pues yo trabajé como actor, porque cuando llegué a Colombia, pues en 1997 más o menos, me enrolé con un amigo que era el gerente de TV Cine, que él me conocía desde que yo empecé, se llamaba Jorge Raquel Rengifo, y entonces era el gerente, y le dije, Jorgito, tú que trabajas, que tienes la novela Badú, no, ¿cómo se llama eso? No recuerdo cómo se llama la novela, y entonces me dijo, le dije, tiene un papelito, ahí yo he trabajado, yo he sido actor, me dijo, ah bueno, llamó a las muchachas, a los asistentes de producción, y les dijo, de dirección, entonces les dijo, mírame si le consiguen un papel a este enano, aunque sea de enano, de lo que sea, porque era muy amigo y era muy... Entonces me dieron un papel de policía, hice diez capítulos, en esa tabú se llamaba la novela, y después entonces ya ahí me enrolé y trabajé en Siguiendo el Rastro, trabajaba cada rato en Héroes de Turno, en una cantidad de producciones que había en esa época, y en novelas, en novelas trabajé en Amor a la Plancha, en... ¿cómo se llama? en Tubos Estéreo, hice varios Tubos Estéreo, hice... Bueno, trabajé hasta hace... Lo último que hice fue el Día de la Suerte, donde no hice, sino un capítulo de un... Dos capítulos de un... era un pastor, y desde eso no trabajo, y en Bogotá, en Colombia, con las cadenas colombianas, pero yo fui y grabé con un gran amigo que también me estima mucho, que es Roberto Reyes, me contrató para hacer unas series en Bucaramanga, para el canal TRO, TRO de Bucaramanga, entonces ahí grabamos la vida de José A. Morales, se llamó... se llamó Soberbia, donde hice yo un... el protector de José A. Morales, y después hice... hicimos Antonia Santos, donde yo era el hermano de Antonia Santos, entonces fue... hasta ahí he trabajado en esto, he hecho muchos casting ahora, porque tengo mi representante para la actuación, y grabando, entonces a eso me dedico, y a componer, ese soy yo. Bueno, maestro, gracias. Cuéntenos qué diferencia hubo entre Estudio XV y el Club del Clan, cómo fue esa época de los años 60, quiénes fueron los grandes exponentes, cómo fue ese movimiento, brevemente. Bueno, eso fue... me acuerdo que en esa época eran... uy, un poco de cantantes, que pasa... yo me iba... era un pelado, y pues era muy... todavía no podía... pues ya quería cantar, pero ya era muy chino, entonces yo iba al Estudio XV, que era en Caracol y la XIX, y por la XIX, que era Caracol, y ahí cantaba Harold, Oscar, Oscar Golden, Lida, Lía Zamora, uy, todos, Harold, bueno, esa cantidad de cantantes que ahora... que sonaron mucho y que fueron... yo después hice un programa de... que me invitó Liz Arasso, de Juventud Moderna, hice un solo programa que él me invitó. Y después... después... pues lo diferente fue como... que eran dos grupos diferentes, ¿no? O sea, RCN, que era con el Club del Clan, que se grababa en RCN, un estudio que tenía por allá por la 15... eso era San Victorino, abajito de San Victorino, donde era el Teatro San Jorge. Ahí pegadito había un estudio que ahí se hacía el programa del Club del Clan. El Teatro San Jorge es abajo de la Caracas, 16, como con calle 15, con 16, abajo de la Caracas. Sí, 15, entre 13 y 14. Entonces, ahí, entonces, ahí canté yo, hice el programa con el primer disco que grabé en esa época, y eso lo manejaba el esposo en esa época de Mirce, que se llamaba un argentino, un argentino que se llamaba Beto Adrián, y el Culebro Casanova, que eran los que dirigían el programa. Entonces, ellos me metieron al programa, hice un programa con dos canciones, y no más porque ya se estaba acabando el Club del Clan. Ya todas las estrellas de esa época ya estaban en sus disqueras y todo eso. Y yo como era, yo creo que era el más sardino, aparte de Billy, que Billy es más sardino todavía. Entonces, de ahí, eso empezó así. Salí a hacer giras cuando estaba en Sello Vergara con Luis Ariel Rey. Ahí salimos a trabajar por todo el país, y yo, pues, cantaba y él me pagaba. Entonces, fue mi primera experiencia, como le hice, a nivel nacional, cantando en varias ciudades que fuimos, Boyacá, Los Santanderes y parte de Cundinamarca. Bien. Maestro, cuéntanos, finalmente, ¿a qué obedece ese término peyorativo que le han acuñado a este género? En su época le llamaban balada, música romántica. ¿Cómo le decían eso? Balada, balada. ¿No le decían pop? No, todavía no era pop. Ni mucho menos plancha, ni esas cosas. Nada, nada, la plancha es saurítica. ¿Eso de plancha de dónde viene? Eso viene saurítica, eso no es nuevo. Eso es porque dicen que las amas de casa, que son las que nos oían y nos veían en esa época, que eran jóvenes en esa época, ahora son casadas, tienen hijos, entonces están en la casa y les gusta escuchar esa música lavando, aplanchando, entonces por eso se le puso música de plancha. Bueno, ¿usted sigue vigente? ¿Qué está haciendo actualmente? Sí, estoy grabando un disco, pero también popular, porque ya tengo siete discos de música popular. ¿Usted ha vivido de la música? ¿Le ha ido bien? Sí, he trabajado en la música, con la actuación, todo eso me he defendido. Y pertenezco a Saico, pertenezco a Simpro, y ahí seguimos luchando. Cántenos un fragmentico de sus éxitos, así brevemente, de los éxitos suyos para que el público recorra. Mi corazón está de luto, perdí el amor más grande de mi vida. No quiero nunca más amar, para no sufrir, para no llorar. Y yo soy pobre y no te ofrezco riquezas, pero tú sabes que estoy hebreo de amor. Por favor, esos son los temas que más pegué. Lo que pasa es que casi tengo una gripe y estoy ronco, se me nota la ronquera. Bueno, finalmente un saludito a sus fans, ¿qué les dice? No, que ojalá me sigan. Hay mucha gente que me dice que yo que me hizo, me escriben en las redes que pasó conmigo. Resulta que como yo me puse ya a grabar música popular, entonces me perdí de la música romántica, de la balada. Entonces no, por eso... Pero yo sigo vigente y sigo trabajando con otra clase de música, pero vigente. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde se pueden contactar con usted? Conmigo me pueden contactar en mi celular, que es el 310-299-4379. ¿Espera algún correo, un Facebook? Mi correo es mendez.josedavid.gmail.com Estoy en Facebook como José David Méndez. Estoy en YouTube como José David Méndez. Hay muchos videos míos, hay muchas canciones de lo que estoy grabando ahora. Entonces en YouTube me encuentran también como José David Méndez.